La clara de huevo Vamos a hacer la clara de huevo, por lo que vamos a separar la yema y la clara de una manera muy manual. Simplemente cascamos rápidamente, abrimos y dejamos que caiga. Lo pasamos a la otra mitad de la cáscara y decantamos así. Y ahora separamos, apartamos la yema y la cáscara. Como una media docena es suficiente para hacer casi un cuarto de litro, ahora vamos a batir la clara de huevo hasta un punto de nieve. Es decir, no vamos a hacer merengue, pero sí que vamos a necesitar que empiece casi a emulsionar y que se quede todo cubierto de espuma. Entonces voy a pasar a hacer la mezcla. Yo me aclaro mejor con el tenedor. Si queréis utilizar unas varillas, utilizar como sea más cómodo. Y esto es lo que nos va a ayudar que se quede una mezcla mucho más fluida, lo filtraremos por si acaso queda alguna traza del huevo. Veréis como toda la espuma esta se retira de un simple toque. Entonces ahora mismo pondríamos un plástico film y lo dejamos reposar una noche, por una noche suficiente. Al igual que la clara de huevo, la miel la vamos a diluir también. Entonces cogemos un volumen de miel por un volumen de agua, lo vamos a hervir y lo vamos a dejar reducir hasta un volumen, reducirse a la mitad. Entonces encendemos nuestro fuego, ¿de acuerdo? Y vamos a echar la misma cantidad de miel que de agua. Volcamos la miel y ya como está caliente voy a ir echando el agua para que no se me queme y continúo aquí. Realmente con dejarlo 5 o 10 minutos va a ser suficiente. Tampoco hace falta que se diluya justo a la mitad. Con que hierva unos 5 o 7 minutos va a ser suficiente. Una vez que empiece a hervir lo vamos a dejar aquí y vamos a esperar a que hierva. El agua que utilicemos lo más recomendable siempre es que sea agua destilada. Esto está hirviendo ya y lo vamos a dejar 5 minutos. Ya que vamos a trabajar con pigmentos naturales, intentar comprar o intentar conseguir productos de la mayor calidad que podáis. Es decir, yo intento siempre usar huevos frescos, camperos, ecológicos, los más frescos posibles y la miel igualmente. Una miel ecológica, una miel pura. Una vez que tenemos la clara de huevo que ha reposado toda la noche y el agua de miel que la hemos hervido hasta la mitad y ya está más fluida, vamos a pasar a mezclar todos los ingredientes. Vamos a recuperar la clara de huevo y le vamos a retirar la película de espuma que hemos creado. Simplemente con empujar un poquito toda la capa se retira. Apoyamos, dejamos que escurra un poquito y sacamos la espuma. Aunque queden algunas burbujitas, un poco de espuma, lo vamos a sacar todo porque ahora vamos a filtrarlo. Incluso creo que ahí se ha quedado un trozo de cáscara, así que no os preocupéis, ¿vale? Simplemente vertimos. Fijaros, esas trazas que son más gelatinosas, pues directamente la vamos a sacar. Ya tenemos como la miel, ya tenemos el producto, pero mucho más fluido. Una vez que he filtrado el huevo y lo tengo diluido, lo he pasado a un recipiente para poder medir bien las cantidades de los diferentes productos que van a intervenir en la mezcla. Es decir, la clara de huevo bien batida y que esté excluida y el agua de miel igualmente reducida a la mitad con un volumen de agua y el mismo volumen de miel. Ahora vamos a hacer la mezcla, por lo que vamos a usar también la goma arábiga. ¿De acuerdo? Entonces, las proporciones que os propongo son dos volúmenes de clara de huevo, dos volúmenes de goma arábiga y un volumen de miel. Entonces, vamos a empezar por el huevo, por ejemplo. Vamos a echar uno y dos. Continuamos con la goma arábiga. Uno y dos. Y por último, vamos a usar el agua de miel, que vamos a meter simplemente un volumen. Para rematar la receta, vamos a usar el aceite esencial de clavo. Como nuestra receta lleva huevo, va a hacer de conservante, le vamos a echar como dos o tres gotitas. La mezcla, aunque lleve huevo, aguanta muy bien. Yo normalmente la tengo a una temperatura ambiente y te puede durar casi un mes y medio, incluso dos meses. Y ya si lo metéis en frío, sin problema. Vamos a mezclarla. Lo suyo es que repose, si podéis, una tarde, una noche, para que si ya ha quedado alguna traza del huevo, sobre todo, y esta espuma, veis, que se empieza a generar a la hora de emulsionar la mezcla, lo que conseguiréis a la mañana siguiente es que si hay algún sedimento que se haya asentado, incluso la capa de espuma, que podáis retirarla con una simple cuchara. Y saldrá toda, ¿vale? Así que emulsionar bien, que se mezclen todos los elementos. Una vez que tenemos la emulsión hecha, lo vamos a dejar fuera. Intentad no meterlo en frío, porque si no, se puede quedar el huevo no cuajado, pero que no se va a ligar también. Una vez que la emulsión esté reposada y hemos esperado ya varias horas, este será el resultado final. Conforme pase el tiempo, irá decantándose un leve sedimento. Simplemente con no moverlo mucho, no pasa nada. Y de hecho, si hubiese cualquier viscosidad, cualquier elemento un poco más gelatinoso, no os preocupéis para nada, porque no va a influir. Un consejo, utilizar también frascos opacos para su mejor conservación en el tiempo. Sí que es importante. Bueno, no exponerlo a la luz directa, ¿vale? Simplemente para que se puedan conservar mucho más tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!